Y ante el incremento en la cifra de pandilleros deportados, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de disposiciones especiales para el control y seguimiento de las personas retornadas, calificadas como miembros de pandillas. El partido Gana se mostró insatisfecho por la redacción, aunque aseguró que se trata de un primer paso. Vean. Cerramos la votación con 65 votos a favor. Todos los partidos dieron sus votos para aprobar las disposiciones para el control sobre aquellos deportados que tienen vínculos con pandillas. No es justo criminalizar a todos los retornados. Se trata únicamente de aquellos que por sus antecedentes que los acompañan en su retorno presentan un grado de peligrosidad. Pero no se trata de una iniciativa penalizadora, sino de medidas preventivas y de reinserción. Que al que un individuo haya cometido muchos delitos en otro país, aquí en El Salvador no tiene delito que perseguir. Y por eso se ha hecho esta ley, para controlarlos, que por lo menos no se integren o no quieran conformar una agrupación ilícita. Un seguimiento, control, internamiento incluso a aquellos pandilleros que sean deportados. Justamente esto dejó insatisfecho al partido Gana, especialmente al diputado presidente Guillermo Gallegos, quien solicitó medidas más duras. Cinco horas de vuelo no hacen que deje de ser pandillero. La propuesta nuestra era clara, contundente, en el sentido de que esta gente fuera capturada. Aunque cree que pudo haberse hecho más, señaló que se trata de un primer paso. Porque es mejor algo a nada. Y realmente hoy en el país estamos teniendo una gran cantidad de deportados, muchos de ellos que son mareros. El mecanismo se mantendrá vigente por un año, aunque las medidas serán de carácter permanente. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.